La Real Sociedad ha realizado esta tarde el último entrenamiento antes del importante duelo aquí en el Donbass Arena. Diago Barrasate sigue manteniendo la duda de David Zurutuza. Ese esguince de rodilla todavía no se ha aclarado y esperar hasta última hora de una forma u otra ha reconocido que mañana saltará con un once competitivo contra Shakhtar. Tenemos claro que los 20 que hemos venido aquí estamos con muchísimas ganas de jugar, de aportar y lo que tenemos claro también es que mañana vamos a sacar un once competitivo. Sabemos que es difícil pero bueno yo creo que va a ser un once de garantías. Habrá que esperar hasta el último momento para saber cuál es el once inicial. Dos dudas razonables una en el centro del campo si David Zurutuza no está en condiciones de jugar todo hace indicar que Gorka Elustorno, Rubén Pardo y Xavi Prieto serán los elegidos. La otra gran duda en defensa en banda derecha sin Carlos Martínez, Dani Estrada y con Joseba Zaldúa en casa todo apunta que Miquel González ocupará la banda derecha por lo que Jonan Sotegui sería titular junto a Íñigo Martínez en el centro de la zaga. Es una ilusión ganar aquí, está claro que las cosas están muy difíciles, no está solo en nuestras manos pero lo que tenemos claro es que tenemos que ganar para seguir con opciones. El frío será uno de los protagonistas mañana, la temperatura no bajará de los cero grados pero la sensación térmica será por debajo tres o cuatro grados. A pesar de ello están convencidos de que mañana se puede sacar algo positivo aquí en el Dombas Arena. Gracias. 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 Gracias.